Gracias, señora presidenta. Bueno, ahora sí que ha comenzado la moción de censura, ¿verdad? Yo creo que es usted consciente, señor Casado, de que esta no es una moción de censura contra el Gobierno, es una moción de censura contra usted. Fíjese, yo siempre le he tenido y se lo mantengo un enorme respeto intelectual. Hoy ha hecho usted aquí un discurso político brillante. Usted ha hecho hoy aquí un discurso político canovista, que se engarza en las tradiciones conservadoras de la derecha española más inteligente. Pero creo que usted está consciente como yo de que llega tarde ese discurso. Señoría, en esta moción se libra una batalla en la derecha, una batalla por la definición del liderazgo. El señor Abascal presenta esta moción porque quiere salir de aquí como líder moral de la derecha y quiere que su formación política sea directora del conjunto de los partidos de derechas en la oposición. Y creo que es usted perfectamente consciente de ello y por eso ha hecho el discurso que ha hecho usted hoy aquí. Pero llega tarde. Le voy a dar algunos datos que seguramente usted conoce, pero quizás no todos sus diputados. Ayer, antes de empezar el debate de la moción de censura, una famosa encuestadora distribuyó una nota con algunos datos que ilustran cómo está la guerra civil que tienen ustedes entre sí. Esa encuesta decía que el 50% de todos los votantes de la derecha piensan que el PP y Ciudadanos deberían votar a favor de Abascal como candidato a presidente del Gobierno en esta moción de censura. El 50%. La encuesta dice que más del 80% de los votantes del Partido Popular piensan que su partido debería votar a favor o abstenerse en esta moción, entre los cuales son mayoría los que querrían que ustedes votasen a favor. El 70% de los votantes de Ciudadanos, señora Rimadas, querrían que usted diera la orden a sus diputados de votar a favor o de abstenerse. Y prácticamente están igualados los que querrían votar a favor y los que querrían abstenerse. Si los datos de esta encuestadora, señor Casado y señora Rimadas, son más o menos ciertos, ustedes están perdidos. Ustedes están en un atolladero del que no van a poder salir y en el que se han metido ustedes solitos. Le diré otra cosa, señor Casado. Esta moción ha sido seguida con enorme atención por parte de muchas embajadas, no solamente la Embajada de la República Popular China, también las embajadas de todas las potencias de la Unión Europea. Y no porque a los países europeos y a sus cancillerías les preocupe lo que diga el señor Abascal, conocen perfectamente a la ultraderecha, sino porque saben que usted depende del señor Abascal. En Europa saben que buena parte de sus gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid y otros muchos, dependen, como le ha recordado el candidato, de la ultraderecha. Y eso en Europa no gusta. Y en Europa saben que todas las posibilidades que usted tendría de llegar al Consejo de Ministros dependerían del señor Abascal y de la ultraderecha. Y eso en Europa no gusta. Es más, es más, lo que estamos viviendo hoy aquí es una batalla ideológica, como decía también con inteligencia el señor Espinosa de los Monteros, por el campo cultural de la derecha. Y creo, porque es usted una persona inteligente que es consciente de que se la están ganando. Mire, señoría, le voy a recordar lo que dicen algunos líderes europeos de la tradición conservadora que usted representa y también de la tradición liberal en la que Ciudadanos ha querido verse representada. La señora Merkel calificó la alianza de su propio partido con la extrema derecha en Turingia como un mal día para la democracia y todos sabemos lo que ocurrió después. Dijo, y cito literal, esta Cámara debe oponerse al discurso extremista. De lo contrario, nuestra sociedad no volverá a ser la sociedad libre que es. Esto es lo que dijo la señora Merkel. Que si recuerda usted en un mitin, cuando alguien fue a entregarle una bandera de Alemania, dijo que su partido no tenía ningún derecho a sacar una bandera que tiene que representar a todos los alemanes. El problema es que es demasiado tarde para que ustedes actúen como la democracia cristiana alemana. Señora Arrimadas, le cito literal a Emmanuel Macron. No puede haber alianzas con la ultraderecha en España. Miramos lo que hace el Partido Popular, pero evidentemente también lo que hace Ciudadanos, con quienes tenemos vínculos amistosos desde hace tiempo. Cualquier alianza con la extrema derecha es muy grave. Una plataforma común entre Ciudadanos y la extrema derecha pondría en cuestión la cooperación política para construir un grupo centrista renovado en la Unión Europea. No se trata de una anécdota. Es una de nuestras grandes preocupaciones. Francia no tendrá ninguna complacencia con estos acercamientos. Yo sé, señora Arrimadas, que usted piensa que Albert Rivera se equivocó acudiendo a la Plaza de Colón. Yo sé que usted está de acuerdo con el señor Valls, que quizá por ser más europeo que ustedes tuvo el instinto suficiente como para saber lo que significaba aquella floto en la Plaza de Colón. No se ría, señora Arrimadas. Su resultado electoral tiene mucho que ver con haberse hecho una foto con la extrema derecha en la Plaza de Colón. Y precisamente por eso usted despliega últimamente un discurso más inteligente que quiere acercarse un poco más a la tradición liberal. Pero es demasiado tarde porque ustedes dependen de la ultraderecha para gobernar en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid y en otros territorios. Y de eso ustedes no pueden salir. Es demasiado tarde. Y sabe las implicaciones que eso tiene. Que los liberales y los conservadores europeos, señora Arrimadas, señor Casado, no les van a avalar y no van a ayudarles a que ustedes puedan volver alguna vez al Consejo de Ministros en España porque ustedes son la puerta de entrada a la ultraderecha. Y eso va contra los intereses de las principales potencias europeas. Ese es el resultado de la estulticia estratégica de sus decisiones políticas en los últimos tiempos. Te digo algo más. Supongo, señor Casado, que ha sido usted consciente de la reivindicación sin complejos del presidente Donald Trump que han hecho los candidatos de Vox. No sabemos lo que va a ocurrir en las elecciones estadounidenses. Pero sospecho, y creo que usted también, que esta vez van a ganar los demócratas, usted cree que después de las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, si ganan los demócratas, la diplomacia estadounidense puede entender que una fuerza política como usted llegue al gobierno de la cuarta economía de la zona euro dependiendo de la ultraderecha. Vaya posición estratégica en la que han quedado ustedes, señorías. No voy a entrar a los insultos, a las descalificaciones, pero sí quiero comentar algunos elementos de enorme importancia política para nuestro país que han quedado definidos en esta moción de censura de la ultraderecha contra la derecha de toda la vida. Ha quedado certificado aquí el fin de las condiciones de posibilidad de una derecha mínimamente moderada en España. Esto no es algo nuevo, esto forma parte de los problemas históricos de la derecha. La derecha española más inteligente siempre reivindicó a Cánovas y el legado teórico de Donoso Cortés. El problema es que demasiadas veces en la historia se vio de frente a su propio inconsciente, a su propia naturaleza. Porque estos señores surgen de ustedes, señor Casado. Y estos señores, por desgracia, representan un inconsciente capaz de ganarles a ustedes la batalla ideológica. Yo sé, Pablo, que tú no eres un ultra, ni es una ultra la señora Ana Pastor. Y hemos discutido a veces en privado, reconociéndonos como representantes de dos tradiciones políticas históricas en nuestro país que podían tener enormes diferencias. Y que han vivido situaciones de enfrentamiento en el pasado enormemente graves, pero que al menos podían reconocerse y podían hablar. Y yo sé que a ti te gustaría que ese escenario fuera posible. Lo que pasa es que, aliándoos con esta gente, no habéis dejado espacio político en España para que haya una derecha canovista democristiana que pueda reivindicarse en la tradición teórica de Donoso Cortés. Ni tampoco, señora Arrimadas, va a poder reivindicarse usted en la tradición de Práxedes, Mateo Sagasta, ni va a poder reivindicar, como hicieron en el pasado, a los liberales de Cádiz. Ustedes, señorías, dieron oxígeno al monstruo y ahora el monstruo les está devorando a ustedes. ¿Saben cuál es la mejor prueba de esto? Su actitud, su agresividad. Son incapaces de mantenerse en silencio cuando un orador que dice cosas que no les gusta está tomando la palabra desde la tribuna. Y esa agresividad no responde a lo que ustedes son, porque ustedes son perfectamente capaces de comportarse, sino que ustedes han interiorizado que tienen que competir con Vox. Ustedes creen que no es evidente que la elección de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentario de su partido era una manera de competir culturalmente por el espacio que se disputa en con Vox y que lo que consiguieron precisamente fue elevar la agresividad hasta extremos tan absurdos que les obligó a sustituir a su portavoz, la que, por cierto, no sabemos qué va a votar en esta moción de censura. A ver si nos lo aclara después y si al menos ustedes son un partido tan serio como para mantener la disciplina parlamentaria en su grupo. Pero fíjense que lo que nos hemos encontrado con la sustitución de la señora Álvarez de Toledo por la señora Gamarra es que, aunque al principio intentó aportar un estilo diferente, la propia dinámica política le obliga a mantener el mismo... Silencio, por favor. Silencio, perdone, vicepresidente Segundo, un momento, por favor. Pido silencio. Señor Matarí, silencio, por favor. No tiene usted la palabra. Sí, el señor vicepresidente Segundo tiene la palabra. Silencio, por favor. Creo que eres consciente, Pablo, de que el comportamiento maleducado y faltón de tu bancada te hace muchísimo daño, porque el discurso brillante que has hecho hoy aquí es incompatible con esas faltas de respeto permanentes. Y tú, que eres un hombre inteligente, eres consciente de él. Señor Casado, este camino no tiene fin. Ustedes no son una derechita cobarde. No lo son. Recurrieron el Estatut de Cataluña al Tribunal Constitucional. Recurrieron también al Tribunal Constitucional el matrimonio homosexual colocándose en posiciones más conservadoras que las que está manteniendo ahora mismo nada más y nada menos que el Papa de Roma. Ustedes aplicaron con mano de hierro la austeridad, recortaron los servicios públicos, bajaron los impuestos a los ricos y destruyeron derechos laborales. Tienen bloqueado el Consejo General del Poder Judicial y su presidente, la Comunidad de Madrid, ha declarado abiertamente que la oposición al terrible gobierno socialcomunista es ella, el rey de España y los jueces. Ustedes, señor Casado, crearon una policía política en el Ministerio del Interior para tratar de proteger a sus propios delincuentes y para tratar de fabricar noticias falsas contra los adversarios. Y a pesar de que han hecho todo eso, Pox le sigue llamando derechita cobarde. ¿No se dan cuenta que no tiene fin? Que por muy duros que sean sus parlamentarios, por muy maleducados, por muy faltones, por muchas barbaridades que digan sus senadores, por mucho que traten ustedes de ser más radicales que Vox, es imposible que en ese terreno de juego les ganen la batalla ideológica y cultural. Creo que usted es consciente, pero sabe que está atrapado, porque usted depende del señor Abascal para seguir gobernando, para tener alguna posibilidad de gobierno en España y sabe, además, que en el reparto de posiciones ideológicas tienen todas las de ganar. Por eso ustedes y la señora Rimadas están perdidos. Señor Casado, ser conservador, ser canovista no es solo un eslogan, implica tomar decisiones políticas. Usted tenía que haber parado los pies a José María Aznar. Hay un silencio, por favor. Guarden respeto. No se dan cuenta de que cada vez que gritan, de que cada vez que actúan con esa mala educación en sede parlamentaria, ustedes están introduciendo miles de votos en las urnas de Vox, señorías. Les pido al menos inteligencia política para defender sus propios intereses como partido. Decía, señor Casado, que usted tendría que haber tenido la contundencia como líder conservador para pararle los pies al señor Aznar. Hay un periodista monárquico muy inteligente que decía que Aznar era el pianista que tocaba tres teclados. Un teclado naranja, que sonaba más suave, un teclado azul, que sonaba más tradicional y un teclado verde, que sonaba mucho más bronco. Pero era José María Aznar quien estaba toclando las teclas de esos tres teclados. Y precisamente por ese proyecto ideológico del aznarismo están ustedes perdidos en la situación estratégica lamentable en la que están. La FAES de Aznar dijo hace pocos días, y cito literal, el Parlamento no es soberano, sobre todo cuando izquierda, podemitas y nacionalistas tienen mayoría. No se dan cuenta que es lo mismo que está diciendo Abasca. El candidato de Vox sabe perfectamente que mientras en este país no se ilegalicen partidos políticos, es misión imposible que ustedes vuelvan con ellos al Consejo de Ministros. Y por eso defendió ayer abiertamente aquí que hay que legalizarnos a nosotros por rojos, al PNV por vascos, a Bildu por lo mismo, a Esquerra Republicana, a Juntspelcat. Lo que está diciendo no es una locura. Sabe perfectamente que solamente ilegalizando a los que ellos consideran los enemigos de España y que por tanto están inhabilitados para representar la soberanía nacional, pueden llegar ustedes al poder. Pero usted cometió hace pocas semanas un error muy parecido. Cuando dijo que al ministro de Consumo y a mí no nos habían votado los españoles y al jefe del Estado, sí, usted en realidad estaba cayendo en la trampa de considerar que el fundamento del sistema político español es el principio monárquico y no las cortes generales. Y esa es la gran trampa del aznarismo. Señor Casado, la piedra angular, lo fundamental de nuestra democracia, de la que depende incluso la monarquía parlamentaria, son las cortes. Las cortes. No lo olvide para ser canovista. Todo esto implica una conclusión muy evidente y es que ustedes están inhabilitados para que lleguemos a acuerdos. Yo sé que seguramente usted está arrepentido y que si pudiera volver al pasado, igual que si la señora Arrimadas pudiera volver al pasado, comprenderían que cometieron un error enorme al darle alas a la ultraderecha. El problema es que desde el momento en el que ustedes gobiernan en las comunidades autónomas sostenidos por la ultraderecha y ustedes solamente podrían regresar al gobierno de España dirigidos por la ultraderecha, con la ultraderecha dentro del Consejo de Ministros, ustedes saben que eso las potencias europeas, que eso unos Estados Unidos con un presidente convencional, que eso la propia mayoría de la sociedad española e incluso la mayor parte de los empresarios que saben que este país necesita una mínima estabilidad, no lo van a consentir. Y eso es lo que le coloca a ustedes en una posición estratégica imposible. Hay algo que no termino de entender. Es evidente, es evidente que cada vez que Vox defiende a la monarquía, está acortando la vida de la monarquía, van a terminar llamando de zarzuela diciendo, por favor, no me defiendan más ustedes, no me defiendan más. Se lo agradezco mucho, pero no me defiendan más. Porque en el fondo a Vox le da igual. Vox utiliza al rey de España como un significante identitario que serían capaces de echar por tierra cuando les deje de convenir. ¿Por qué no son monárquicos? Son simplemente reaccionarios. Son perfectamente conscientes de que cada vez que identifican a la monarquía con la ultraderecha, lo que hacen es restar posibilidades de supervivencia histórica a la institución monárquica en España. A ellos les da igual, pero a usted no le debería dar igual. Cada vez que usted asume que la monarquía en España solamente es un referente ideológico de la derecha y del campo de los partidos de la derecha, usted construye un bloque monárquico minoritario. Y yo como republicano no debería decirle esto, pero como vicepresidente del Gobierno se lo tengo que decir. Respete usted la monarquía constitucional, señor Casado. Quiero referirme, para ir acabando, a las fuerzas políticas que forman no solamente una mayoría de investidura, no solamente una mayoría que debe permitirnos a este Gobierno sacar los presupuestos adelante, sino que forman, y creo que esta moción de censura tiene que servir para reforzar eso, un bloque de dirección de Estado con sentido histórico. Una de las deficiencias originales, fundamentales del Estado español ha sido su excesivo centralismo. Cuando muchas de sus señorías y muchos de los que les precedieron, les precedieron en la representación política de la España plurinacional, decían que el Estado era demasiado madrileño, tenían toda la razón. La construcción centralista histórica de nuestro Estado, identificada además con una manera de entender la monarquía, que iba en una dirección opuesta a la realidad pluricultural, plurinacional, plurinstitucional de nuestro país, nos llevaron a tener que gestionar hoy uno de los grandes problemas políticos de nuestra patria, que no es exclusivo de nuestra patria, les ocurre también a otros países europeos. Creo que ustedes tienen que saber leer la oportunidad histórica que implica asumir en estos momentos, para las fuerzas democráticas, que somos mayoritarias en esta Cámara, una dirección de Estado que reforme el Estado, que democratice nuestro país, que apueste por lo público, que sepa leer que la principal lección de esta pandemia es la necesidad de tener una sanidad mucho mejor. Atienda esa sanidad o sea gestionada esa sanidad en euskera, en galego, en catalán o en castellano. Y eso lo tenemos que construir todos y todas juntos. Miren, señorías, yo soy madrileño, pero me siento orgulloso de que en mi patria se hablen diferentes lenguas. Me siento orgulloso de que haya una pluralidad institucional en mi país. Me siento orgulloso, señor rufián, de que la Generalitat catalana sea un patrimonio no de la democracia en España. Me siento orgulloso, señores de Bildu y del PNV, de que las instituciones vascas, de que el derecho civil navarro sea un patrimonio de la democracia española. Me siento orgulloso de que los ciudadanos de mi patria se identifiquen y se mocionen con diferentes símbolos, pero todos y cada uno de ellos sepan que la bandera más hermosa es el uniforme de los profesionales sanitarios. Tenemos una tarea, señorías, que nos va a permitir y nos debe permitir afrontar las grandes debilidades estructurales de nuestro Estado. Eso pasa por iniciar un proceso de reindustrialización que pueda limitar las carencias históricas de un modelo económico que se basó demasiado en la dependencia del turismo internacional, que se basó demasiado en la construcción y en dinámicas de burbujas inmobiliarias que fueron la base material constitutiva de la corrupción. Apostar por un desarrollo sostenible, apostar por un modelo de país diverso, plurinacional, social en Europa que se parezca mucho más a España. Dicen algunos economistas que las grandes catástrofes, al contrario de lo que pudiera parecer, no convierten a los ateos en creyentes, sino que convierten a los neoliberales en neokeynesianos. Aprovechemos la oportunidad que muchos de los que nos precedieron no tuvieron de asumir las tareas históricas de España. Este gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición de la democracia recuperada, no lo puede hacer solo, tiene que contar con ustedes, señorías. Y para terminar, quiero dirigirme a la gente que está escuchando este debate. A los jóvenes que sufren precariedad laboral, a los que han vivido ya dos crisis seguidas y que ven con escepticismo y con incertidumbre el futuro. A las mujeres que lo tienen todo más difícil y que cuando logran los objetivos que se proponen con mucho esfuerzo, por ejemplo, llegando a ser diputadas en esta Cámara, hay algunos machistas que las desprecian diciéndoles que son floreros en manos de un hombre. A todas las personas LGTBI que ven con miedo la posibilidad de un partido que les odia como es Vox pueda llegar a tener más poder en España. A las personas migrantes que han venido de otros países a vivir y a trabajar con nosotros, muchas veces huyendo de situaciones muy difíciles. Hay más dignidad y más patriotismo en una uña de cualquier trabajador migrante que cada día sale a trabajar para buscarse la vida para su familia que en todos y cada uno de los parlamentarios de la ultraderecha. A la clase trabajadora, a todos los hombres y mujeres que sí se levantan cada día a dar el callo en sus puestos de trabajo o a abrir sus negocios o a buscar trabajo y que sufren la explotación de señoritos con apellidos compuestos como los que componen el grupo parlamentario de la ultraderecha. A quienes cuidan, a las sanitarias, a los enfermeros, a los trabajadores de los servicios sociales, a quienes cambian pañales, a quienes cuidan a nuestros mayores, a todas las personas que saben que el mayor orgullo de nuestra patria, que lo que nos une a todos los ciudadanos independientemente de la lengua que hablemos o del símbolo que nos emocione, son los servicios públicos. A todas las personas que no caben en la España estrecha de la derecha. Como decía Machado, vosotros y vosotras sois lo mejor de España. No vamos a permitir que nadie traiga a la patria una dictadura que quiera destruir la dignidad, la libertad, la solidaridad, la cultura y los derechos de todos y todas. Nos tendrán siempre enciente en el Gobierno y al lado de nuestro pueblo. La patria es la gente. Muchísimas gracias.